Hoy, en Ubisoft Top 5, presentamos los juegos de Ubisoft que se avecinan en un futuro cercano. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar enterados de la mejor información del mundo Ubisoft. Soy Shuberdu, y esto es... Ubisoft Top 5 Si eres amante de los videojuegos, seguramente también te emocionas cuando anuncian un nuevo título o la secuela de tu franquicia favorita anuncia el siguiente capítulo de Una Historia. Sin duda, hay juegos que nos dejan con ansias de probar las novedades en cuanto a su historia, jugabilidad, gadgets, entre otros. Uno de los anuncios que dejó en shock a la comunidad de Ubisoft fue X-Defiant, un multijugador gratuito en donde los personajes del universo de Tom Clancy se encuentran para enfrentarse en batallas 6 contra 6. Elige la facción que más se ajuste a tu estilo de juego. Destaca combinando tus habilidades con las habilidades de tus compañeros en este shooter gratuito de Ritmo Rápido. ¿O qué tal el momento en el que se anunció Mario Plus Rabbids Sparks of Hope? El segundo título donde podremos ver a Mario y sus amigos compartiendo pantalla con los conejos más locos del mundo Ubisoft. Los Rabbids Haz equipo con Mario, Luigi y la princesa Peach en un viaje galáctico para derrotar a una entidad malvada y salvar a tus compañeros Spark quienes te ayudarán con poderes en la batalla. Otro juego que viene con una nueva experiencia masiva y que también se suma a los free-to-play es Ghost Recon Frontline, un PvP masivo de acción táctica ambientado en el universo de Ghost Recon. En él deberás elegir una clase y contarás con numerosas herramientas de apoyo táctico que ofrecen libertad total a la hora de planificar estrategias. Pero eso no es todo. También es importante mencionar la Isla Drakemoor, un enorme campo de batalla donde podremos movernos libremente como un mundo abierto y descubrir las misiones y secretos que la Isla Drakemoor tiene para ti. ¿Estás preparado para tanta eficidad? O si lo tuyo son los juegos musicales, Rocksmith Plus reventará tu cabeza, ya que más que solo un juego podrás aprender a tocar guitarra con retroalimentación en tiempo real. Usa tu guitarra eléctrica o acústica y adéntrate en un enorme repertorio de canciones. Y aún hay más, ya que también estará disponible para dispositivos Android y iOS. Uno de los anuncios que sorprendió a todos, apenas salió a la luz, fue el de Avatar Frontiers of Pandora. Un juego de acción y aventura en primera persona, donde podremos tomar el control de un navi en una historia jamás contada. Explora Pandora, un mundo reactivo habitado por criaturas únicas y nuevos personajes. Y combate a las imponentes fuerzas militares que lo amenazan. Y prepárate para sobrevivir a la amenaza alienígena más letal que hayas visto. Los Arkins. Los operadores de Rainbow Six unieron fuerzas para crear React, una organización especializada en amenazas de este nivel. Juega en solitario con tus amigos en equipos de 3 y sobrevive a cada misión con experiencias intensas, emocionantes e impredecibles a lo largo de 12 mapas. Con 13 tipos de misiones tácticas que prometen ser cada vez más difíciles. Espéralo este 20 de enero. ¿Estás preparado para sobrevivir y llegar a la extracción? ¡Sólo me queda hacer una cosa en un momento así! Y ahora es tu turno. Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál es el lanzamiento que más te emociona del mundo Ubisoft? No olvides suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a visitar nuestra Ubisoft Store para conocer los increíbles títulos que trae el universo de Ubisoft para ti. Te dejamos el link en la descripción del video. Soy Shuberdu y esto fue Ubisoft Top 5. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.